Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está la sota de espadas y es que se encuentra justamente aquí en esta misión de Joe justo aquí a la derecha de su quebaña en este banco la vais a encontrar y aquí tenéis, dicho esto lo de siempre comentar en los comentarios si queréis una invitación ponerme 1 y os la pasaré a un Discord Gaming muchas gracias y chao chao